Mientras explora el espacio para nuevos mundos habitables, un cohete perteneciente a la Fundación Vida, una corporación de bioingeniería descubre un cometa cubierto de formas de vida simbióticas. Traen cuatro muestras de vuelta a la Tierra, pero una se escapa y hace que la nave se estrelle en Malasia. La Fundación Vida recupera a los otros tres y los transporta en su centro de investigación en San Francisco, donde el CEO Carlton Drake se entera de que los simbiontes no pueden sobrevivir sin los anfitriones que respiran oxígeno, que a menudo rechazan la simbiosis. El periodista de investigación Eddie Brock lee sobre los juicios humanos de Drake en un documento clasificado en posesión de su novia Ayn Gwynn. Brock se enfrenta a Drake, lo que hace que tanto Brock como Gwynn pierdan sus empleos. En consecuencia, Gwynn termina su relación. Seis meses después, Drake se está acercando a lograr una simbiosis exitosa. Brock es abordado por la doctora Skir, una de las científicas de Drake que no está de acuerdo con sus métodos y quiere ayudar a Brock a exponerlo. Ella ayuda a Brock a entrar en el centro de investigación para buscar pruebas. Él se entera de que un conocido suyo, una mujer sin hogar llamada Maria, se ha convertido en uno de los sujetos de prueba de Drake. Brock intenta rescatar a Maria, pero ella lo ataca y el simbionte que posee se trasladó de su cuerpo al suyo. Brock se escapa, pero pronto comienza a mostrar síntomas extraños y busca ayuda con Gwynn. Su nuevo novio, el Dr. Dan Lewis, examina a Brock y descubre al simbionte. Mientras tanto, Drake ejecuta a Skir por su traición, exponiéndole al simbionte cautivo restante, que finalmente muere. Drake envía mercenarios para recuperar el simbionte de Brock, pero se manifiesta alrededor del cuerpo de Brock como una criatura monstruosa, que lucha contra los atacantes. Síguenos y no te pierdas de la continuación. Tomando refugio fuera de la ciudad, el simbionte se comunica con Brock y se presenta como Venom. Explica que el cometa es una fuerza invasora que busca nuevos mundos donde los simbiontes puedan poseer y devorar a los habitantes. Venom ofrece salvar a Brock, se ayuda a los simbiontes a lograr su objetivo, y Brock pronto viene a disfrutar de los atributos sobrehumanos que el simbionte le da. Brock irrumpe en su antiguo lugar de trabajo para convertir en evidencia de los crímenes de Drake. Salen y se transforman una vez más para escapar. Wynn es testigo de esta transformación y lleva a Brock a la oficina de Lewis, donde le revelan que el simbionte está pudriendo lentamente sus órganos internos. Brock también descubre que el simbionte también tiene dos debilidades, los ruidos agudos y el fuego. Wynn usa una máquina de resonancia magnética para debilitar al simbionte, el tiempo suficiente para que Brock se separe de él. Brock es capturado por los hombres de Drake. Si disfrutas de ver este tipo de películas, por favor, no dejes de seguirnos.